Y aprovechando eso, porque yo vengo recientemente de un sitio maravilloso que se llama Granada, donde tú te pides una caña o tal y te ponen una tapa, tú comes ahí por cuatro duros, esto es maravilloso. Una tapaza, que es maravilloso. Mira que yo la comida de Murcia me encanta, las marineras, ¿hay pruebas marineras? Sí, sí, en Murcia se come muy bien. Marineras, yo en Murcia lo tengo en top, pero es que Granada yo creo que está en top 1 de España. Y yo os quiero preguntar, os voy a poner un compromiso, porque claro, Miguel Ángel, Asturias, se come increíble, que por cierto, no, yo tengo que ir a comer. Yo creo que va a estar también en ese top, me temo que por delante de Murcia probablemente y a cada algún día cuando vaya rodando seguramente. Pero yo os quiero preguntar, a nivel top de gastronomía, que claro, vamos a muchos sitios, seguro que también nos gusta como a mí comer, ¿cuál es vuestro top de ciudades de España? Top 3. Para comer. Para comer, o sea, rollo que, por supuesto que habéis visitado y tal, yo por ejemplo, Asturias no la puedo poner porque no he ido todavía. Yo pondría lo mejor Granada top 1, muy a mi pesar, y Murcia está en el top 2, top 3. Y el top 3 a lo mejor, pues te podría decir, no sé dónde más he estado. Sí, siga hablando para que podamos pensar. Para que tengáis más que no. De momento solo me sale un top 5, fíjate, ahí estoy todavía. Granada top 1 porque lo tengo muy reciente y es una cosa que no tiene sentido, o sea, yo creo que a la gente no le sale rentable, esa gente lo que hace. Murcia estaría top 2 y top 3 quizá, es que he viajado muy poco, a zonas que se come bien, a Galicia por ejemplo tampoco he ido. Top 3 quizá te podría decir, bueno, decir Madrid es como decir nada, porque Madrid hay de todo. Claro, Madrid, pues me voy a decir Cartagena, porque en Cartagena que es parte de Murcia también se come muy bien. ¿Tiras para la tierra? Mar menor, sí, sí. Así que voy a tirar yo para la mía. Vamos a hablar de ciudades, de ciudades. Pero digues de ciudades, no puede ser comunidades, no puedo decir ciudades. No se puede decir planetas. Ciudades, ciudades, te llama mucho la atención lo de los pinchos, que te los ponen gratis. No, pinchos no, tapas. Tapas, pero es que León es la cuna de la tapa gratis. Al ladito de Valladolid, pero bueno. Es que no ha ido. Pero Reino de León. Aquí, conflicto castellano. Sí, aquí tenemos unos conflictos que no lo sabes tú bien. Pero es uno de los sitios en los que te tomas tres cañas o te tomas tres bebidas y has comido, has cenado, porque las tapas son espectaculares. Además, se está currando mucho el tema de la tapa. Hay mucho turismo ahora, entonces se está currando mucho y hay todo tipo de tapas. Prácticamente cualquier bar al que vayas vas a salir a gusto y saciado. Y entonces León es el top uno. ¿Y sin tirar hacia el propio barrio? No, no puedo. Dejando el corazón a un lado. Va a tener que decir Valladolid. Pero es que esto es sin el corazón en la mano, de verdad. Esto es pura objetividad. Pura objetividad. Barrio húmedo de León. Y es que te mueres del amor. Exactamente. Exactamente. Y luego, por supuesto, País Vasco y Galicia. Bilbao también está por ahí. Sí, sí, sí. Yo iba a decir Bilbao, San Sebastián, Galicia. Claro, como me has dicho ciudad. Es que no sé decirte cuál. Pueblo si quieres, pedanía. Barrio. La calle. Me gusta mucho Asturias y yo soy muy de pinchos, de tapas, de pinchos. Y en Valladolid es verdad que no en todos los sitios te lo ponen gratis porque es verdad que no es muy frecuente. Pero sí que son pinchos muy currados, muy elaborados, cosas que te sorprenden. No es... Jo, bar, es que... La rodaja de chorizo con el cacho de pan. Es que no quería aprender a nadie, pero es eso. Pero es eso. O sea, muchos sitios te ponen la tapa y te ponen un queso que está así, puesto para arriba, rancio. No, o sea, no. Son pinchos más elaborados, ¿no? Un poco más como Bilbao o San Sebastián, pero más barato que San Sebastián. Entonces yo me voy a quedar con eso y te invito a que te vengas y a ti también. Tenemos ahí Valladolid y Valladolid. Valladolid y León. Bueno, tú te lo sabes bien. Suscribo, suscribo. También viviste en León, así que ahora tienes que... Pues ya está. En Murcia no has vivido. En Murcia no. Me quedaba un poco a desmano. Hiciste bien. No, además tengo que decir que soy hijo activo de Asturias porque en realidad soy de Béjar, que está en Salamanca, y ahí los pinchos sí que son, vamos. Ya, es verdad. Y yo soy más de pinchos también porque es lo que viví de toda la vida, el salir por ahí con los amigos a tomar pinchos. Lo de ir a comer, bueno, pues es algo que me ha llegado luego más recientemente. Y, hombre, en Asturias, que os voy a contar, pues se come muy, muy bien. En Galicia también. Bueno, son los sitios que más conozco. A Galicia voy todos los años de vacaciones. En Asturias vivo. En León se come muy bien, que viví. En Valladolid también. En Murcia fui de visita y también se come muy bien. Pues casi voy a decir donde no se come bien, donde no me parece que se come bien. Y así vamos antes. Va a quedar fatal. No, no, porque es de Inglaterra. Iba a decir, ah, vale. Entonces, nos fíjamos los ojos. Es que yo iba a añadir Córdoba, que eso me había olvidado. Córdoba y Granada. Y digo, ahora ya la va a liar aquí. No, no, es que este verano estuve en Inglaterra de vacaciones también. Y bueno, ya iba... Y veniste con hambre. Ya lo conocía. Ya, sí. Entonces, bueno, pues por decir algo diferente. Que apreciamos lo que tenemos aquí. Y que siendo tan pequeño el país que es, pues hay una cantidad de... Una gastronomía, vamos, que no sé si nos damos cuenta. No, no, es una locura. Y muy variada, muy diferente. Yo ahí estoy en inferioridad numérica, ¿no? Con los del norte, podemos decir. Pero, bueno, quiero moverme por ahí y probar aquellas cosillas. Y ver, sobre todo, si no me encuentro valletas raras y todo eso. Porque, claro, uno piensa que solo pasa en su zona. Pero yo creo que es algo, ¿no? Me confirmáis que... Sí, confirmado.